el estadio ya está gozando porque el partido está empezando, siento los gritos que van llenando toda la cancha para estar con el Santos, ajá, con el Santos, ajá, mueve tu mano nena con el ritmo, vamos a apartarla hoy de lo lindo, que en el estadio nada es lo mismo, yo quiero estar contigo nena y con el Santos, ajá, con el Santos, ajá se oyen los tambores y están redoblando la gente feliz está gritando el estadio se pinta de verde y blanco yo solo quiero que gane el Santos, ajá, que gane el Santos ¡Hasta la próxima! Las niñas están bailando este ritmito del estadio Todas las niñas van aplaudiendo, dando una vuelta y cantando con el Santos Con el Santos Sombra norte a la izquierda, sombra sur a la derecha Sol plateas, está saltando y toda la gente está gritando ¡Gracias! 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 ¡Duro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!